¿Y ahora qué hacemos? Lo teníamos un poco claro ya, ¿eh? Hay que decir que habíamos pensado y por si acaso... ¡Ya hablamos desde ayer, después de toda esta charla! O sea, para haberlo dicho antes. Sí, no. Estamos aquí, habla que te habla. A ver, venga. No esperábamos que ocurriera que los cuatro... Pero dijimos, bueno, si ocurre, está clarísimo lo que vamos a hacer. Lo decimos, ¿eh? Lo decimos a la de tres, venga. Una, dos y tres. ¡Fosil! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Me encantado! ¡Me encantado! ¡Me encantado! ¡Me encantado! ¡Un momento! Un momento. La mujer dijo mi nombre y las mujeres son las que mandan, así que... Fonsi. ¿Tú sabes? A ver... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!